Hacemos pintones y bolsas de viaje Oye chicas lindas no me lloren, prepárenme de equipaje Ambalame no, ambalame, 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 ambalame Cuando yo me vaya, tú vas a llorar Cuando yo te dé, tú vas a llorar Me voy, ay de viaje, ay no sé, ay cuando volveré Ay besame y sonríe por mí, dime que me esperaras aquí Abrázame como si no fueras a soltarme, a soltarme Ay me voy, ay de viaje, ay no sé, ay cuando volveré Ay besame y sonríe por mí, dime que me esperaras aquí Abrázame como si no fueras a soltarme, a soltarme Ay, ay, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy No sé cuando volveré, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy No sé cuando volveré, yes, yo sé que esa chica le dará Fiebre y un río de lágrimas, va a correr cuando recoja mis maletas Que a pangaleta no hay a toda costa Me voy a impedir, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy No sé cuando volveré, las me voy, ay me voy de viaje, ay me voy No sé cuando volveré, las yo sé que este día será triste ahí para ti Ay, sin mi amor, ay tú no podrás vivir Pero regresaré, regresaré hacia ti Y a mi lado encontrarás felicidad Ay, ay, las me voy, ay de viaje, ay no sé, ay cuando volveré Ay, besame y sonde por mí, dime que me esperarás aquí Abrázame como si no fueras a soltarme, a soltarme Ay, no, 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 me voy, ay me voy de viaje, ay no sé, ay cuando volveré Ay, besame y sonde por mí, dime que me esperarás aquí Abrázame como si no fueras a soltarme, a soltarme Ay, 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 lo siento decirte que me voy, ay 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 lo siento decirte que me voy ¡Gracias!